Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Soy Adrián Monserrate y hoy toca hablar de las clásicas adoquinadas porque ya ha empezado la parte más bonita de la temporada con el fin de semana inaugural con Omlop y Kourne y hoy con Lesamine, así que vamos a verlo. En primer lugar os quiero decir que si os gusta este contenido, si os gusta lo que hago, ya sabéis que me podéis apoyar dándole al buen botoncito de me gusta, que también os podéis suscribir por ahí al canal y activar la campanita. Igualmente estoy en las redes sociales, en Twitter e Instagram, me podéis seguir por ahí. Y un poquito a modo de balance inicial, pues bueno, estas tres primeras clásicas de apertura de la temporada de clásicas de adoquines, la verdad que han sido bastante interesantes, unas más entretenidas que otras, pero por lo general nosotros como espectadores hemos visto buenas carreras con ataques lejanos, con ataques de los capos desde lejos y además con protagonismo hispanoamericano. Vamos a hacer un pequeño remix tratando una a una y vamos a empezar con Kourne. Kourne Bruselas, Kourne que fue un auténtico carrerón, gracias en buena parte a Mathieu van der Pogel que se lió la manta a la cabeza y dijo, oye, pues yo voy a atacar a 80 kilómetros de meta, algo rara vez visto, más aún cuando eres el favorito número uno a ganar la carrera. Pero bueno, vamos a hablar de esta prueba en concreto, ahí estáis viendo el perfil con esos seis tramos adoquinados y esos 12 muros, el último coronado pues a unos 60 kilómetros de meta y como hemos comentado, el gran protagonista del día fue Mathieu van der Pogel que le dio por atacar, le dio, se le conectó un cable con otro, le dio la locura y atacó a 80 kilómetros de meta siendo el favorito. Ahí estáis viendo la imagen y el protagonista no fue solamente él, que evidentemente sí, fue él porque fue el que desató la caja de los truenos, sino también ahí estáis viendo con Ineos a su acompañante, al ecuatoriano Jonathan Narváez, que consiguió salir a su rueda en el momento de su ataque y lo que es más importante, consiguió seguirle posteriormente en todos y cada uno de los muros que hubo. Esto es algo muy importante porque la verdad es que es bastante poco habitual ver a corredores bien españoles o bien latinos, hacerlo bien en este tipo de carreras y sin duda Narváez cuajó un carrerón. Estuvo junto a van der Pogel hasta prácticamente la línea de meta y ahí, ahí, justo al final, a falta de un kilómetro y medio, les acabaron cogiendo pero aún así fue un carrerón con por delante van der Pogel, Narváez y los fugados yendo a fuego y por momentos parecía que podían llegar por detrás el grupo de los selectos o de los favoritos que tiraban pero no acababan de enlazar y por detrás el pelotón que al final se acabó uniendo. Como digo, fue una carrera trepidante en la que al final la victoria se la acabó llevando Mads Pedersen, el ciclista de Trek Segafredo, que la verdad estuvo muy listo, apenas se le vio en todo el día, pero se le vio pues cuando se te tiene que ver, ¿no? En el momento ahí más importante, en el momento del sprint para llegar y alzar los brazos tras un muy buen trabajo de su compañero Jasper Stuyven. Por cierto, sobre esto que hemos comentado de que cogieron a van der Pogel, a Narváez y a los hombres que venían de la fuga justo en el último kilómetro y medio, gran parte de la culpa la tiene este hombre, la tiene Kasper Asgreen, que lanzó un ataque durísimo ahí justo al final, ¿no? En esos últimos dos kilómetros y que al final hizo que consiguiera cazarles. Fue un poco curioso porque él lanzó su ataque sentado moviendo una cantidad de vatios tremenda, pero vio que no se marchaba. Y en cambio, en ese momento, lo habitual, ¿no? Cuando ves que no te marchas es dejar de meter tanta presión, pero él siguió apretando, siguió apretando, yo creo que un poco diciendo, vale, yo sé que no voy a ganar porque no me he podido escapar, pero por mis narices que hoy tampoco gana Mathieu Van der Poel, por mis narices que hoy no nos gana este corredor y por eso pues ahí al final los acabaron cogiendo a Van der Poel, a Narváez y al resto de los hombres escapados y se acabó llevando la victoria Mads Pedersen. Por cierto, ya lo habréis visto en las fotos que he ido poniendo, pero de esta carrera además me gustaría destacar a los hombres del 1X, el equipo de segunda división noruego, un equipo que bueno, en principio, pues no parece que tenga mayores galones, ¿no? Ni hombres muy destacados, pero que estuvo ahí, estuvo en el corte con Narváez y estuvieron también los ciclistas del 1X metidos ahí al final. De hecho, llegaron a tener un décimo puesto, así que me ha sorprendido muy para bien este equipo noruego. Una Courne-Bruselas-Courne, la verdad que vimos trepidante, muy bonita y que para nosotros como espectadores fue muy, muy interesante. Y seguimos con la carrera que abrió este fin de semana de Clásicas Adoquinadas, que fue Omloop Head Newslad. Ahí estáis viendo el perfil con esas 13 cotas, esos 15 tramos de pavé y especialmente el combo final Kappelmur, más Vosberg como gran plato fuerte. Si hemos dicho que en Courne vimos un grandioso espectáculo, en parte gracias a Van der Poel, a Narváez que se soldó a rueda y a que consiguieron poner juntos en jaque al pelotón, en Omloop Head Newslad vimos algo parecido, no tan bestia, pero algo parecido. Empezó la batalla a falta de unos 40 kilómetros en el Molenberg, donde se hizo ya la primera selección grande y posteriormente Julian Alaphilippe, a falta de 32 kilómetros, decidió atacar y marcharse. Se fue en solitario Julian Alaphilippe, el campeón del mundo. Fijaos en esa foto con los adoquines reflejados en las gafas, que me parece preciosa y estuvo durante buena parte de la carrera poniendo en jaque un poquito al pelotón. Sí que es verdad que nunca llegó a tener una gran ventaja, nunca llegó a estar por encima de los 30 segundos, pero al fin y al cabo, a mí personalmente lo que me gusta de Alaphilippe es esta actitud. Siendo campeón del mundo, atacando a 32 kilómetros de meta, cuando te podías esperar un poquito más, lo hace, mete todo lo que tiene, aunque sí que está mirando un poquito para atrás, pero al fin y al cabo es una actitud ofensiva, una actitud atacante y una actitud que a nosotros como espectadores lo que nos brinda es espectáculo. Así que desde aquí chapó a Alaphilippe por ese ataque que al final no pudo ser. No pudo ser porque desde el grupo perseguidor le acabaron cogiendo perdón y además una cosa que jugó en su contra es que había mucho viento de cara y evidentemente uno en solitario contra todo un pelotón con viento de cara, pues ahí poca cosa, poco podía hacer el bueno de Alaphilippe. Al final la victoria fue para su compañero Davide Valerini, este sprinter de de Kuning Quickstep que parece que está arrasando en este inicio de temporada y sí que al final parece que deja un poquito frío, porque fue como una especie de desarrollo de clásica, porque vimos ese movimiento fuerte en el Molenberg a falta de 40 kilómetros, vimos el ataque de Alaphilippe a falta de 30 kilómetros, pero después cuando se produce la neutralización nos quedamos un poco fríos porque no hubo nada más. Pasaron el Cap, el Mur y el Bosber todos juntitos, no hubo mayor espectáculo, no hubo ningún ataque serio más allá del de Moscon y nadie pudo plantar cara a la manada de de Kuning Quickstep que al final pues hicieron y deshicieron a su antojo para acabar llevándose esa victoria con Valerini. ¿Algún nombre destacado que me gustaría señalar? Pues bueno, por supuesto el de Tom Pircock, este jovencísimo corredor de Ineos-Grenadiers en su año de neoprofesional que lo hizo muy bien, tanto en Omloop estando en el corte bueno como en Kurnel, donde por cierto acabó tercero, si no recuerdo mal, haciendo bueno el trabajo de Narváez. Así que mucha atención con Pircock porque bueno, si ya en sus dos primeras carreras lo hace así, mucho, mucho, mucho cuidado con él. Y otro nombre importante o destacado de esta carrera de Omloop Head News Vlad, el sprint de Stewart de Krupama-François de Gep por el segundo puesto. Evidentemente no le valió de nada porque Valerini ganó y ganó sobrado, vamos a decirlo, pero se marcó un sprint muy, muy, muy bueno y habrá que tenerlo en cuenta, habrá que echarle un ojo a este corredor porque promete buenas cosas. Y terminamos un poquito por el final, por lo que ha pasado la tarde de hoy por ese gran premio Les Amines, en el que la victoria ha sido para Tim Merlier y la verdad es que ha sido una carrera muy rara y muy extraña. Para empezar hay que hablar, como no, otra vez de Mathieu van der Poel, que si en Kurnel atacó a 80 de meta, en Les Amines decide atacar a unos 40 kilómetros de meta aproximadamente. No es un ataque, ni mucho menos como el de Kurnel, sino que es un ataque para forzar un poquito al grupo y para adelantar un poquito el ritmo y avanzar. Más allá de su ataque, luego ha ido toda la carrera agrupada un poquito y sí que en los últimos kilómetros ha sido protagonista porque en el último tramo de pavé ha habido un ataque de Seneschal de de Koenig y él ha salido a rueda. Y cuando ya se habían marchado, que parecía que la victoria se llevan a jugar entre un grupito de cinco con Seneschal y con Van der Poel, en el que evidentemente al sprint Van der Poel tiene que ser favorito, él decidía no relevar, decidía no entrar al relevo, decidía no pasar y parecía que le daba igual. Entonces hay dos vertientes. Por un lado, que la estrategia predefinida, ya de salida, fuera que el capo de Alpecin en la carrera de hoy no era de Koenig, sino Merlier o Philipsen, esa es una de las opciones, y por otro lado, la opción que se ha visto es que fijaos al final cómo ha terminado Mati Van der Poel. Así ha terminado con el manillar en esa parte derecha completamente roto, lo que claro, evidentemente le impedía sprintar y le impedía disputar la victoria. Entonces quizá por eso es por lo que ha parado y ha esperado a su compañero Merlier o quizá es que ya era la estrategia de base de que Van der Poel actuara desecante saliendo los ataques, pero que en realidad el jefe y la intención del equipo fuera llegar al sprint con Tim Merlier. A día de hoy, de momento, no lo sabemos. Otros aspectos destacados de la carrera, que bueno, la verdad ha estado interesante, ha estado movidita especialmente bien los Kubeka Asos y en concreto Víctor Kampenaerts, que la verdad se ha mostrado muy muy combativo estando en todas las refriegas y en todos los cortes. Y nuevamente hay que hablar del 1x, el equipo noruego que ha vuelto a hacerlo muy bien y se hizo top 10 en Kurn, estuvo en el corte bueno en Omlop y estuvieron delante durante todo el fin de semana, también en Lesamín han logrado terminar en un segundo puesto con Rasmus Tiller y bueno, la verdad que este equipo, pues un poco lo que hemos comentado, que parece que no tiene grandes aspiraciones, pero ha estado ahí en estas primeras clásicas de la temporada dando mal siempre pipipi, picando un poquito en todos los sitios y han terminado segundos en este GPL Samin. Hasta aquí llega este vídeo, espero que os haya gustado, si es así ya sabéis que le podéis dar al buen botón de me gusta, que también os podéis suscribir por ahí al canal y por supuesto dejadme en comentarios lo que os han parecido estas carreras, si os han gustado, si no que yo creo que la verdad han estado bastante bien, especialmente Kurn, que fue un carrerón, comentadme cualquier cosa que veáis. Lo he dicho, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en los próximos. Chau.